Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente poder estar aquí con cada uno de ustedes. En esta ocasión estamos hablando del tema el beneficio mutuo y tal como pudimos ver en la cápsula con nuestros invitados, es un elemento o un tema que realmente requiere de nuestra atención como matrimonios para poder alcanzar beneficios que obviamente nos lleven a cumplir el propósito principalmente que Dios ha establecido para nuestras vidas en conjunto. No de manera individual, sino en conjunto. Como podemos ver, el tema es el beneficio mutuo. Dos elementos, beneficio, segundo elemento mutuo, es decir, para las dos partes, para las dos personas, en este caso dentro del matrimonio. Y antes de comenzar quisiera que me acompañaras a hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija en este momento, en este tiempo, y que Él pueda revelar a tu vida todo aquello que en un momento dado Dios desea aún mejorar más. Si tu matrimonio está yendo bien, felicidades, qué bueno, me da mucho gusto. Y si, como todos nosotros, en general estás pasando por algún momento en el cual quizás no sabes qué hacer, quizás estás pasando por un tiempo de desierto, pues no te desanimes. Dios está contigo y Él tiene grandes planes para tu matrimonio y apenas lo único que necesitamos nosotros hacer, obviamente es, primeramente, humillarnos delante de Él, decidir escuchar su voz, y lo más importante, obedecerle, tomar pasos y decisiones que nos permitan realmente despojarnos a nosotros mismos y comenzar a ir en la dirección que Él está buscando para nuestra vida. Padre, acompáñame a hacer una oración. Si estás ahí con tu cónyuge, te invito a que le tomes de la mano, cierren sus ojos, y en este momento vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, tú eres tan maravilloso. Tú has preparado tantas cosas buenas para nosotros, que no hay forma de que nosotros podamos agradecerte por todo aquello que tú haces en nuestras vidas, por todas las bendiciones que tú nos das a cada día, Señor, por la vida misma, pues es una gran bendición. Te queremos dar gracias por la vida de nuestro cónyuge que tenemos aquí a nuestro lado, que es sintiendo su mano, estando al lado de él, al lado de ella. En este momento yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y pueda transformar todo aquello que desees tú que sea transformado en nuestras vidas, porque sabemos que tus planes y tus propósitos son mayores de lo que nosotros podemos imaginar. Y te agradecemos por ello, porque a cada día tú te revelas a nuestra vida, tú vas transformando nuestros pensamientos y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Yo pongo en tus manos a cada matrimonio para que tu Espíritu Santo pueda llenarles de ánimo, llenarles de aliento y que cada uno de nosotros podamos ver que en ti tenemos esperanza, que en ti tenemos redención. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y mira, el día de hoy, como decíamos, el tema es el beneficio mutuo. Y para eso te quisiera pedir que me acompañes a leer el Salmo 68, 19. El Salmo 68, 19, en la versión Reina Valera, dice, Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Qué hermosa palabra. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque cada día nos colma de beneficios. No es algunas veces, sino cada día. Cada día nos está colmando de beneficios, llenando de beneficios. Y es muy importante que nosotros podamos mantenernos en todo momento, siempre pensando en todo aquello que Dios está haciendo por nosotros a cada día. Dice el Salmo 103, versículo 2, Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es algo que continuamente tenemos que estar recordándonos. Dios está llenándonos de beneficios, de bendiciones a cada día. Pero es importante que lo tengamos frente a nosotros y que lo tengamos claro y que le estemos recordando a nuestra alma que no olvide ninguno de estos beneficios. El Salmo 104 dice, Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y sabes una cosa, Dios ha puesto en el corazón del hombre sabiduría. Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo de poder hacer también beneficiar a otras personas y particularmente a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo más próximo. Dice la palabra en Génesis 1.26 que Él nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Él es bueno, por lo tanto, tú eres bueno. Yo soy bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y de hecho, en el libro de Génesis podemos ver que cuando Dios creó al hombre, dice que Él vio que había sido hecho bueno en gran manera. No solamente bueno, sino bueno en gran manera. Y sabes, es maravilloso poder ver y entender que Él nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. ¿Cómo no habríamos de ser buenos si hemos sido hechos conforme a su imagen y su semejanza? Y probablemente tú te puedas preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué es que muchas veces nos vamos desviando de todo aquello que Él nos ofrece? Y fíjate que reflexionando un poco sobre de esto, seguramente cuando nos casamos, cuando nosotros nos casamos, lo hicimos pensando en dar lo mejor de nosotros. Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros, cuando nos casamos, estás pensando, ¿cómo puedo dar lo mejor? No estás pensando en, oye, ¿qué voy a obtener a cambio? Normalmente estás pensando en dar lo mejor de ti, en hacer feliz a la persona con la cual te casas y ser feliz con la persona con la cual tú te casaste. Sin embargo, conforme vamos avanzando, podemos ir perdiendo este enfoque. Es algo que nos llega a pasar de vez en cuando, o continuamente, o en algunas ocasiones, podemos ir perdiendo este enfoque. Y es importante que nosotros podamos ir recordándonos a nosotros mismos que hemos sido, o hemos tomado una decisión de unirnos a nuestro cónyuge con un propósito. Y ese propósito es bendecirle y poder proporcionarnos uno al otro beneficios mutuos. Una forma de beneficiar o de perjudicar nuestra relación es a través de nuestras decisiones. Y como veíamos en la cápsula, en algunas ocasiones llegamos a tomar decisiones que no necesariamente están beneficiando a nuestra relación. Y es importante que tengamos esto presente, porque normalmente estos beneficios van a venir en forma de situaciones o momentos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que estar fundamentadas en pensar los beneficios para nuestra relación, los beneficios para nuestra familia o no beneficios. Y es importante que tengamos esto siempre presente. Dice Proverbios 11.17 El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. Y muchas veces cuando comenzamos nuestro matrimonio queremos ser bondadosos. Y al ser bondadosos con nuestro cónyuge, al expresar nuestro amor, al poder tomar decisiones que le beneficien a mi cónyuge, en realidad me estoy beneficiando a mí mismo. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el matrimonio y vamos perdiendo ese enfoque, a veces lamentablemente podemos llegar a una situación en la cual, pues ahora ya no solamente no somos bondadosos, sino nos vamos al otro extremo en el cual comenzamos a ser crueles, comenzamos a lastimar, comenzamos a herir, comenzamos a ofender y no nos damos cuenta que en realidad nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Dice la palabra que Él nos hizo una sola carne. Y ya no somos más dos, sino ahora somos uno. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es nuestra función buscar una separación. Nuestra función es buscar ser bondadosos con nuestro cónyuge, porque a través de ello nos vamos a beneficiar a nosotros mismos. Entonces, si estás pasando por algún momento en el cual quizás tú te preguntas, oye, bueno, pues es que realmente ya no siento ese cariño, ya no siento ese amor. Déjame decirte una cosa. Dios desea que tú sepas que el amor no es un sentimiento. El sentimiento sí surge como resultado del amor, pero no es el sentimiento lo que define el amor. El amor es mucho más profundo. El amor es una decisión que nosotros tomamos como personas, como seres humanos, para poder entregarnos, para poder ceder en muchas áreas a favor del otro, a favor de la persona que ha tomado la decisión de despojarse de sí mismo y ha tomado la decisión de vivir con nosotros y de acompañarnos en este camino. Yo le doy gloria a Dios por la vida de mi amada esposa Juanita, porque realmente ella ha sido alguien que ha estado en todo tiempo apoyándome, cediendo en muchas áreas y a mí también me ha tocado en algunas ocasiones ceder en algunas otras. Sin embargo, si te soy honesto, yo siento, y esa es tal vez mi percepción, que ella es quien ha cedido mucho más de lo que yo. Y si le preguntas a ella, probablemente ella va a pensar que, pues yo he cedido en otras áreas también. Pero ese es el punto, que no nos enfoquemos en lo que estamos obteniendo, sino en lo que podemos ofrecer a nuestra relación. Y déjame decirte que esto va a ayudar a que cambiemos por completo nuestro enfoque hacia nuestra relación. Es muy importante mantener una perspectiva adecuada, primeramente nosotros como seres humanos, comenzando con nuestro ser interior. Y cuando hablamos de nuestro ser interior, recordando que hemos hablado en otras cápsulas, nosotros somos un espíritu, tenemos una alma y habitamos en un cuerpo. Entonces es importante que nuestro espíritu, que sabe bien quién somos nosotros, le recuerde a nuestra alma lo que verdaderamente es importante. El Salmo 103, en el versículo 2, en la nueva versión internacional, dice Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, mi espíritu está ordenándole a mi alma que alabe al Señor y que no olvide ninguno de sus beneficios. Si yo no olvido los beneficios que yo estoy recibiendo de parte de Dios, como resultado, lo más probable es que voy a querer también beneficiar a mi cónyuge. Él nos ha hecho unos, y como dijimos, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. Entonces cuando yo beneficio a mi esposa, en realidad me estoy beneficiando a mí. Cuando hablamos de obtener beneficios mutuos, en este caso, a pesar de ser claro el concepto en el nombre, llegamos a olvidar el concepto mutuo. Mutuo significaría en este caso yo gano, pero tú también ganas. No es yo gano y tú pierdes, o yo pierdo y tú ganas. No, ambos debemos de ir avanzando. Ahora, la dificultad reside en mantener un equilibrio al hablar de beneficios, pues podemos pensar en varios aspectos. Yo quisiera que reflexionáramos en tres aspectos sobre el beneficio mutuo. El primer aspecto es entender primeramente lo que significa el beneficio para cada uno de nosotros. Esto requiere, en primer lugar, que podamos desarrollar ese conocimiento, el conocer qué es el beneficio para mi cónyuge, qué es lo que ella valora, qué es lo que él valora, y poder tener un interés en buscar y en descubrir y en entender, como hemos hablado en otras cápsulas, qué es lo que es valioso para mi cónyuge. Proverbios 11, versículo 12, nos dice, El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, a conocer, a interesarnos, a buscar, a descubrir qué es lo que mi cónyuge valora, porque no estamos callando, porque no estamos buscando, sino que solamente queremos hablar nosotros, solamente queremos expresar nuestra opinión, imponer nuestra opinión, y eso no es lo que nos está diciendo aquí la palabra. La palabra dice, El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, y entendamos esto, en este caso quisiera que lo enfocáramos a lo siguiente, si yo no tengo entendimiento, en este caso está hablando de inteligencia, pero vamos a tratar de enfocarlo en ese entendimiento, yo, el no querer entender, el no querer descubrir, el no querer interesarme, y buscar conocer qué es lo que mi cónyuge valora, en realidad lo que está traduciéndose es en un menosprecio a mi prójimo, a mi cónyuge, no podemos menospreciar, es decir, darle menos valor que el valor que Dios le ha dado. Si tú tienes a tu cónyuge a tu lado, déjame decirte una cosa, Dios la ha puesto, Dios lo ha puesto a tu lado, para que tú lo valorices, no para que lo menosprecies o la menosprecies, sino por el contrario, para que tú entiendas y veas cuál es el valor, no el valor que él o ella tiene delante de tus ojos, sino el valor que él o ella tiene delante de los ojos de Dios. Cuando tú comienzas a ver el valor que tu cónyuge tiene ante los ojos de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero ¿sabes otra cosa? También dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha permitido que conforme nosotros vayamos desarrollando un conocimiento de la palabra y una relación con nuestro Padre, nosotros cada vez más podamos ir desarrollando la mente de Cristo en nuestras vidas. Y esto, déjame decirte que es muy poderoso, porque te va a ayudar a querer buscar, a querer descubrir, a querer interesarte y entender qué es valioso para tu cónyuge. Si tú comienzas a valorar lo que ella valora, lo que él valora, déjame decirte que esa es la puerta de entrada para poder tener un cambio en tu relación. Otro aspecto importante que debemos de buscar en ese equilibrio como punto número dos sería lo que es el corto plazo contra el largo plazo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nos dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es difícil que nosotros podamos entender por completo la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero qué hermoso, porque él dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él te hizo hermoso, él te hizo hermosa. Y lo más importante, él ha puesto eternidad en tu corazón y en mi corazón. Él ha puesto eternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de corto plazo y largo plazo, en este caso el largo plazo que yo quiero hablar es el largo plazo de la eternidad. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en el corto plazo que es esta vida, que no quiero ceder, no quiero perder, no quiero esforzarme por alcanzar el propósito que Dios ha puesto para mi vida. Esa vida que voy perdiendo que voy perdiendo de vista que al no querer yo ceder o ser flexible en el corto plazo, puedo perder un beneficio de largo plazo que es la eternidad. Y no hay nada más importante para el hombre que poder buscar, pasar la eternidad delante de la presencia de Dios. Qué triste sería que en este mundo estuviésemos tan enfocados en el corto plazo, en lo que no queremos perder, no queremos ceder, que perdamos de vista que Dios nos ha llamado para ser seres eternos, no para ser seres terrenos y temporales. Y es por ello que yo quiero invitarte a que lleves esta palabra a tu corazón, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahora, para que no sea sin que alcance el hombre a entender, es para que alcancemos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Qué hermoso! Y para poder alcanzar esa promesa es muy importante que podamos entender que no todo tiene que ser conforme a lo que nosotros pensamos que es importante en el corto plazo, sino buscando ese largo plazo. El tercer punto que creo que es importante para mantener un equilibrio cuando hablamos del beneficio mutuo es que hay tiempos en los cuales nosotros vamos a ceder y hay tiempos en los cuales, si algo es tan importante, debemos de buscar negociar. Negociar con nuestro cónyuge, conversar con nuestro cónyuge, para poder expresarle no nuestras razones, sino nuestro corazón. Eso es mucho más poderoso cuando yo busco expresar lo que hay en mi corazón, cuáles son esos pensamientos y sentimientos que tengo para poder ya realmente transmitir lo que hay dentro de mi corazón. Eso es muy importante. Eclesiastes, en el capítulo 3, versículos 1 al 8, te invito a que lo leas con tu cónyuge ahí en casa. Incluso te invito a que pongas pausa y lo lean por completo. Toma este momento para poder leer Eclesiastes 3, capítulo 3, versículos 1 al 8. ¡Qué bueno que lo leyeron! Y yo quisiera que nos enfocáramos en la primera parte del versículo 1 que nos dice Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esto lo podemos ligar a esta parte de tener un tiempo de ceder y tener un tiempo en el cual vamos juntos a avanzar y a ganar y a tener un beneficio mutuo. Todo tiene un tiempo. Solamente que como seres humanos muchas veces nosotros perdemos la perspectiva y también perdemos de alguna forma no solamente el interés, sino el propósito de las cosas. Es importante que mantengamos estos tres elementos en frente de nosotros cuando estamos buscando el beneficio mutuo. Número uno, dijimos entender lo que significa el beneficio para mi cónyuge. Número dos, entender que los beneficios de corto plazo no necesariamente van a estar en línea con los de largo plazo. Y los de largo plazo estamos refiriéndonos a la eternidad. Y en tercer lugar, poder entender que van a haber tiempos de ceder y tiempos de buscar negociar. Otro aspecto importante es mantener en mente y claro que si uno siente o considera que está perdiendo en alguna decisión, entonces ambos estamos perdiendo. Y es importante ponerlo sobre la mesa. Es importante que lo hablemos abiertamente y que tengamos una conversación abierta y honesta de estas situaciones, con el objetivo de que vayamos mejorando nuestras relaciones. Déjame darte un ejemplo. Hace algunos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de explorar y tener una oportunidad de movernos a otro país. Y en ese momento, en realidad había tres posibilidades. Una posibilidad era ir a Irlanda, otra posibilidad era ir al Reino Unido y otra posibilidad era ir a Alemania. Entonces estuvimos orando y ambos en mutuo acuerdo estuvimos buscando el rostro de Dios y preguntándole, de estas tres opciones, ¿cuál debería de ser la que nosotros deberíamos de buscar o de aceptar? Y estaban abiertas las tres opciones, pero creo que también había otra opción, era quedarnos. Y sin embargo, Dios nos fue llevando y guiando y Él colocó en nuestro corazón paz para poder tomar la decisión de ir a Irlanda. A pesar de que yo había conocido este país, realmente no conocía mucho de su cultura, no conocía muchas cosas y no recordaba porque tendría probablemente 10 años atrás que yo había visitado este país. Sin embargo, lo importante de esta anécdota es que llegamos a un acuerdo mutuo. Ambos decidimos que estaríamos yendo a Irlanda. Y fue muy hermoso porque realmente necesitábamos estar de acuerdo. De lo contrario, yo te puedo asegurar que no hubiésemos alcanzado a vencer cada uno de los obstáculos y de las dificultades que fuimos enfrentando desde el día en que llegamos hasta el día que salimos de este país. Y fue algo muy hermoso. Vimos la mano poderosa de Dios moviéndose sobre nuestras vidas, guiándonos. Y en los momentos más difíciles sabíamos que era Dios quien nos había llevado, era Dios quien había abierto una puerta y que era Dios quien iba a darnos la salida. Y gracias a Dios porque aprendimos muchísimas cosas, pero lo más importante fue un acuerdo mutuo. Ahora, déjame darte otro ejemplo. Cuando salimos de Irlanda, nosotros estábamos muy animados porque íbamos a regresar aquí a México. Sin embargo, a la mitad del camino hubo un cambio de planes. Y en ese cambio de planes, más o menos dos meses antes de completar el proceso para regresar a México, las cosas cambiaron y me dijeron, no, no vas a México, sino necesitamos que vayas a Brasil. Cuando le dije a mi esposa y a mi familia, la respuesta inmediata fue no, no vamos a ir a Brasil, no tenemos nada que ir a hacer a Brasil y pues no, creemos que no es correcto, no está bien. Y entonces pues yo le dije a mi jefe, sabes qué, pues no, mi familia no está de acuerdo y te agradecemos mucho, pero pues no, no vamos a aceptar la propuesta. Sin embargo, pasó un tiempo, unas dos semanas y yo sentí en mi corazón que realmente teníamos que aceptar esta propuesta. Obviamente mi esposa pues no estaba muy animada porque ella ya quería regresar a México. Sin embargo, ella cedió. Ella cedió y a pesar de que yo había ya cerrado la puerta con mi jefe, regresé y le dije, oye, pues no sé si aún esté abierta esta posibilidad, pero si estuviese abierta, pues déjame decirte que pues sí, la aceptaríamos. Y sorprendente porque después de dos semanas, pues yo esperaría ya y lo normal y lo natural es que se cierra, se la dan a otra persona que esté disponible. Y de hecho, ellos ya estaban muy avanzados en el proceso con el segundo candidato. Sin embargo, mi jefe me dijo no, totalmente estamos de acuerdo en que vayas tú. Y se abrió la puerta y nos fuimos. Sin embargo, en ese momento, honestamente, yo siento que fue más lo que cedió mi esposa de lo que realmente hubiese sido un mutuo acuerdo. Y bueno, pues realmente fue un tiempo difícil al inicio, una transición muy complicada. Y al no ser un acuerdo mutuo, obviamente hubo muchas dificultades en el camino, muchas circunstancias que pues cualquier cosa, circunstancia que pasaba, era un elemento para poder generar alguna discusión o alguna diferencia. Y hubo momentos muy difíciles porque recuerdo que inclusive llegando, comenzamos a asistir a una iglesia cristiana y tuvimos la oportunidad de comenzar a servir y comenzar a servir con matrimonios. Y curiosamente, cuando decidimos que íbamos a comenzar a servir en matrimonios, comenzaron las discusiones, comenzaron las diferencias, comenzaron los ataques, comenzaron las diferencias y los puntos de vista diferentes en cuanto a esto, al grado de que realmente hubo momentos en los cuales pues casi estábamos a punto de tirar la toalla y de decir, no, mejor, mejor no vamos a apoyar en el área de matrimonios porque ¿cómo es posible que vamos a apoyar siendo que nosotros no estamos bien? Y ese es el tipo de pensamientos que el enemigo coloca en tu vida, coloca en mi vida muchas veces para poder hacernos desistir de aquello que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y déjame decirte una cosa, Dios desea que tú avances, no que retrocedas. Retroceder, en realidad, es negar la fe. Él quiere que nosotros avancemos. El mayor deseo de su corazón es que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Entonces, a pesar de que fue una lucha en oración, algunas veces ella, algunas veces yo, nos fuimos animando el uno al otro y conseguimos mantenernos firmes, conseguimos mantenernos en ese tiempo apoyando y animando a otros matrimonios y Dios fortaleció nuestra relación a un nivel que yo realmente estoy sorprendido. Estoy muy sorprendido porque Él nos utilizó, Él nos usó de una forma poderosa y nosotros le damos toda la gloria a Dios porque vimos su mano moviéndose poderosamente en medio de la vida de cada una de las personas que Él nos permitió ministrar, que Él nos permitió trabajar con ellos. Y luego llegó el punto en el cual hubo un proyecto aquí en México y Dios le dio un sueño a mi esposa. Dios le dio un sueño y ella me lo contó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Soñé que tu jefe hablaba contigo y que realmente te estaba diciendo que ibas a regresar a México, pero tú no estabas de acuerdo y discutían. Y tenían una discusión ahí un poco fuerte y bueno, pues nada, simplemente había sido difícil para ustedes. Pero Él te decía que realmente no había mucha opción, que prácticamente lo estaban forzando y que Él tenía que ceder. Y cuando ella me contó este sueño, yo lo primero que le dije fue, no, no creo que esto pase porque, pues obviamente todavía me faltan dos años para terminar esta asignación. Llevábamos tres años más o menos en ese momento, tres años ya, poco más de tres años ahí en la asignación. Y le dije, no creo que esto suceda, realmente pues todavía faltan por lo menos dos años, hay trabajo para poder continuar aquí. Bueno, ¿y qué crees que pasó? Dos meses después, mi jefe me llamó y cuando estaba sentado y él conversando conmigo, me vino a la mente ese sueño que ella me había platicado. Y fue tan complicado para mí porque nosotros estábamos realmente animados por primera vez, de hecho, un par de meses atrás, ella dijo, como ella ya quería regresar, ella dijo, ¿sabes qué? Pues he decidido que voy a aceptar el permanecer aquí, voy a estar, voy a aprovechar al máximo, no solamente pues el continuar bendiciendo a otros matrimonios y a otras personas, sino que también quiero aprovechar y disfrutar de lo bonito, de la playa, de los lugares bonitos, de las montañas, de los paseos que hacemos. Queremos realmente aprovechar y ya voy a decidirme a aprovechar. Y, oh sorpresa, dos meses después viene el cumplimiento de este sueño. Y yo honestamente no quería regresar a México en ese momento porque sentía que estábamos realmente en un momento muy hermoso en el ministerio sirviéndole al Señor. Sin embargo, pues sí, sentí de parte de Dios que ahora era un momento en el cual yo tenía que ceder. Para serte sincero, yo no quería regresar aquí porque yo ya había perdido a mi padre y, bueno, recientemente, un año atrás de esta decisión, yo había perdido a mi madre. Y lo que menos había en mi corazón era el deseo de regresar. Aun cuando tengo a mis hermanos y los amo con todo mi corazón, me costaba mucho trabajo el poder tomar la decisión de regresar a México. Y te estoy contando todo esto porque quiero que sepas que es importante que nosotros veamos que hay decisiones que son muy importantes en las cuales, pues a veces nos toca ceder y a veces le toca ceder a nuestro cónyuge. Y este aspecto del corto plazo y largo plazo es muy relativo porque el corto plazo probablemente para ir de Irlanda a Brasil, en el caso de mi esposa estábamos hablando de, pues, más de tres años. Tres años y medio aproximadamente. Entonces, depende qué es corto plazo. Para mí, en este caso, era un corto plazo, tres años y medio. Y luego, venir a México, pues, ahora, pues, yo considero que también es un corto plazo. ¿Cuánto? No lo sé. Pueden ser tres, cinco, diez años. No lo sé. Aunque fueran veinte, para Dios, eso es un corto plazo. Entonces, tenemos que aprender a ceder y también tenemos que aprender a negociar con nuestro cónyuge para que también él o ella puedan ceder. Y yo quisiera que el día de hoy, antes de terminar esta cápsula, pudiéramos tomar una acción práctica. La acción práctica es, piensa en aquello que soñaron juntos al decidir pasar ustedes la vida como matrimonio. Recuerda un poco cómo fue que comenzó, cuando se conocieron, cuando se gustaron, cuando observaban solamente las virtudes y dejaban pasar muy fácilmente los defectos, o inclusive ni siquiera los querían ver. Piensa en aquel momento en el cual ustedes comenzaron a soñar que querían pasar su vida juntos. Y ahora que ya lo pensaste, analiza. ¿Cuánto has avanzado en esos sueños? ¿Cuánto has avanzado en esa visión que Dios te había dado? ¿Cuánto has avanzado en ese sentido? Si has avanzado lo suficiente, felicidades. Te felicito, excelente. Continúa avanzando. Continúa regresando a tus sueños, a esa visión que Dios dio, a ese propósito que Dios dio, porque eso va a fortalecer tu matrimonio. Ahora, si por el otro lado, más o menos, o probablemente es más menos que más, te voy a invitar a que tomes una o dos decisiones a lo máximo que sean importantes. Dos decisiones que vayan a ser importantes y colocas delante de Dios en oración para que Él te pueda dar dirección. Piensen, platiquen, conversen en conjunto. Probablemente la mejor forma es ¿Qué es lo más importante para ti, varón? ¿Qué es lo más importante para ti, mujer? ¿Qué es lo más importante? Y entonces comiencen a orar juntos. Oren a Dios y déjame decirte que Él va a permitirte llegar a un acuerdo. Pero no quieras comenzar con mucho. No quieras algo grande. Puedes comenzar con algo pequeño. Los pequeños pasos son los que te van a ayudar y te van a llevar a ir avanzando. Es preferible dar pasos pequeños, pero firmes, que querer correr y tropezar y caer. Sabemos que aun cuando cayeremos, y estando juntos, si estuviéramos juntos verdaderamente, el uno va a levantar al otro y nos vamos a estar animando. Una vez que ya hayan orado y hayan pedido dirección, lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo en cuál va a ser esa decisión, qué dirección van a tomar. Y el siguiente punto es, tomen el primer paso sin temor. Si Dios está dirigiendo esa visión, ese propósito, ese primer paso, déjame decirte una cosa, Él va a llenar tu corazón de ánimo, de fe, de confianza, de que lo que Él está comenzando lo va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tengas temor. Dios te ama. Y dice la palabra para que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que yo te invito a que ores y das dirección, llegues a un acuerdo con tu cónyuge y tomen el primer paso. Y cualquier cosa que tú necesites, puedes contactarnos a través de las redes sociales de la iglesia o mandarnos un texto a nuestro número de WhatsApp. Está en el grupo y aparece en el grupo. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a poder platicar contigo, conversar contigo y probablemente tomar los siguientes pasos que tú necesites para poder avanzar en tu matrimonio. El mayor interés de nuestro corazón es que cada uno de los matrimonios que escuchen esta esta cápsula puedan ser bendecidos y puedan ser fortalecidos para que a su vez puedan servir de testimonio y puedan servirle a Dios para futuros matrimonios que lo necesiten. Y vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, toma de la mano a tu cónyuge y vamos a hacer esta oración. Padre, queremos darte gracias porque tú nos permites recordar todo aquello que tú estableciste en nuestro corazón cuando nos conocimos. Quizás no fue la mejor forma o quizás fue muy bonito. Independientemente de cómo haya sido, Padre, yo quiero levantar a cada matrimonio delante de tu presencia para que tú les guíes a tomar las mejores decisiones pensando siempre en el beneficio mutuo. Bendíceles, guárdales en el hueco de tu mano, llénales de tu presencia, llénales de tu poder, llénales de tu palabra para que cada decisión que ellos tomen pueda ser guiada por ti, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, para que ellos puedan ser altamente beneficiados. Te doy gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso y en este momento levanto a cada matrimonio delante de tu presencia para que de manera sobrenatural tú les permitas, Señor, avanzar en su carrera y que puedan completarla para llegar a la meta que tú has establecido para ellos como matrimonio y cualquier pensamiento que hubiera de divorcio o de separación en el nombre de Jesús, nosotros lo derribamos y hacemos un compromiso de nunca más hablar de divorcio y distraernos, sino enfocarnos solamente en ti, solamente en tu palabra, solamente en lo que tú tienes para nuestras vidas y no dejar de colocar nuestros ojos en Jesús que es el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos y nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te invitamos a continuar escuchando y viendo las siguientes cápsulas de la serie para que Dios continúe bendiciéndote. Te mandamos un grande abrazo, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Dios te bendice. ¡Gracias!